Que lejos estoy del suelo ¿Dónde nací yo? Mi inmensa nostalgia en vano Mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Coal hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Yo vivo sin luz, sin amor Y al verme tan solo y triste Coal hoja al viento Quisiera llorar Quisiera morir de sentimiento Oh tierra del sol Quisiera morir de sentimiento Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.